Sí, yo creo que nos va a ayudar. Nosotros venimos trabajando con lo social a través del mercado central hace mucho tiempo, tratando de tener el mejor costo posible, el mejor precio para el consumidor final, que quizás hoy en día es el más afectado. ¿Cómo han visto ustedes la reducción de sus ventas por el tema de la inflación? ¿O creen ustedes que todavía la gente está buscando las maneras, o al contrario, aumentado a raíz de los precios? Sí, yo creo que todos nos vivimos afectados, todos los comerciantes del país nos vivimos afectados por esta inflación, este problema económico que tenemos, no podemos estar alejados de ese problema. Pero bueno, tratando de hacer el esfuerzo ahora con la iniciativa del gobierno que abre el mercado con las verduras para que el consumidor final también se vea beneficiado. Y bueno, nosotros acompañamos a este proyecto también con los precios de la carne. La idea de este mercado solidario es que la gente tenga la posibilidad de comprar fruta y hortalizas a precios accesibles. En este momento de crisis económica es muy importante este programa que organizó el gobierno de la provincia y el mercado central, que tiene como objetivo básico ese, que la gente tenga un lugar acondicionado como corresponde, que pueda conseguir fruta y hortalizas baratas y llevar esos productos a la mesa de todos los días. Ustedes saben que la nutrición de los chicos en la primera edad es importante, las frutas y las verduras son importantes en la dieta diaria. Sí, sí.